Se prende tu verano con los artistas más encendidos. ¡Qué rico! The Radio Latina 95.5 FM y el Sol 105 FM se unen para traerte la entrega de premios de la música latina más candente de este verano. Prepárate Old Town Kissimmee, Florida. The Radio Latina Music Awards Summer Edition, jueves 19 de mayo, comenzando a las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook e Instagram como The Radio Latina Music Awards. Te invitan de Radio Latina 95.5 FM y el Sol 105 FM.